¿Cómo están mis brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Adivinen que Javier Simán ya activó a sus sociedades civiles. ¿O ya está en funcionamiento el billete que el gobierno de Estados Unidos le quitó a seguridad del gobierno y se lo entrega a sociedad civil? ¿Será que ya entró en funcionamiento? Lo digo a raíz de lo que usted va a ver a continuación. Bueno, como preámbulo le cuento, viene una sociedad civil y de repente pum, se van a meter a la embajada de Estados Unidos. Y ojo, no sé si usted ha ido a la embajada de Estados Unidos, pero usted medio saca un teléfono para tomarse una foto en ese lugar y le caen tres PNC, dos patrullas, el FBI si es posible, lo basculan, le quitan el DUI, se lo leen, le averiguan todo y casi que le piden una muestra de ADN. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me pasó por ingenuo, porque la embajada de Estados Unidos, a mi juicio, creo que es el segundo lugar más seguro de todo el país, aparte el de Capres. Pero, ¿cómo es que estas sociedades civiles se van a meter ahí? Veamos qué es lo que está sucediendo. Aquí vamos a ver a uno de las personas que representa, según la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, en donde él, bajo su criterio, se está violando la democracia. Ahora, escuchemos, escuche, rígase, o no sé qué quiera hacer usted, pero yo sí me voy a reír. Se solicita en esta nota que se reconstituya el Estado de Derecho, se reconsidere llevar a los funcionarios nuevamente a su cargo, que se respete la independencia judicial y no se obstaculice la justicia, y se esté atento a esta escalada de persecución, que se le informe a la comunidad internacional cuáles son los planes, cuáles son las líneas de trabajo, cuál es la legislación que se está trabajando en relación a la memoria histórica. Y también lo que estamos acá, consideramos pertinentes las sanciones que se impongan a los funcionarios, que han violentado el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, y que deben haber medidas más efectivas, que sean necesarias para volver a la normalidad en el país. Pero entonces todo eso está en esta, solicita en esta nota. Así es mi cara. A ver, ¿cómo un patriota se va a meter a la embajada de Estados Unidos y va a solicitar que castiguen al gobierno de tu país? Estas cosas solo se dan en El Salvador. En estos momentos la tutela legal ha presentado ante la embajada de Estados Unidos un escrito solicitando medidas contra el golpe de estado dirigido por el presidente Nayib Bukele de la República de El Salvador. Oigan, ¿cómo puede haber una persona tan nefasta y tan nefasta como el mismísimo Javier Simán? Javier Simán se ha lucrado de evadir impuestos, de imponer leyes a través de sus diputados. Él mismo dijo que mandaba llamar a los diputados para promover unas leyes. Como un hombre que se ha enriquecido, él y su familia, de evadir impuestos, de manipular la política a su antojo. Por eso quería ser presidente él. Por eso él pensó que al perder la candidatura para ser presidente, era un puesto estratégico estar en la ANEP. Y por eso él se autoeligió como representante de la ANEP. Porque según él, desde esa palestra iba a poder negociar cualquier tipo de cosas con el presidente Bukele. Pero la regó porque el presidente Bukele no iba a repetir la misma historia de Funes, Serén, Saka, etcétera, etcétera. Hasta este momento yo veo como una traición pagarle a una sociedad civil que son las mismas que maneja ANEP, que son las mismas que maneja Javier Simán, Roberto Rubio y otras más. Y exigirle a Estados Unidos, o sea, irte a meter a la embajada de Estados Unidos y decir que vos querés que sancionen a tu país. Dígame usted, ¿dónde cabe eso? Eso solo cabe en la mentalidad de un vil traidor. ¿Qué pasaría? Le pregunto. Si dejamos de comprar en almacenes Simán. Porque su dinero es el que están utilizando también para atacar al gobierno. Un gobierno que nos quiere sacar adelante. Pero bien, cada uno sabe qué es lo que hace con su dinero. Pero debería de invertirle en la gente que necesita y no hacer más rico al rico. Y no darle más poder al que ya tiene poder. Porque ya ve lo que hace cuando no puede tener beneficios a nivel nacional. Se va a buscar quién le ayude para atacar a un país desde lo internacional. Y las sanciones nos van a chingar a todos. ¡A todos! Y eso es lo que él anda buscando. Él anda buscando que se le tome en cuenta en las decisiones del país. Pero lastimosamente nosotros elegimos a Nuevas Ideas y al gobierno de Bukele, no a Javier Simán. Para otras noticias, usted también puede suscribirse a mi canal. Dándole clic acá como Nueva Revolución. Y por supuesto, brothers, dele de un solo clic en este video y después se va a este. Para que usted se mantenga bien informado de todo lo que está sucediendo en El Salvador. Muchas gracias y vuelvo a repetirlo. Gracias por estar siempre conmigo, brothers. Gracias. Se les quiere familia y de gratis. Hasta pronto.